Estamos en el levante de los 40, estamos en esta mañana todos los muñequitos listos y preparados, todos hermosos y bellos, dentro de este YouTube que ustedes pueden encontrar y también pueden hacerse amigos, suscribirse con todos nosotros. En YouTube tenemos a Chancho que tiene unas hermosas gafas, de verdad sí se parece como a Elton John, Chanchito. De Ozzy Osbourne. Parece Ozzy Osbourne, Chancho. Hable, Chanchito, hable. A John Lennon, Elton John, me pareció a todos, me pareció a Mike Bahía. ¿O sí, Gordon? A Mike Bahía. Sí, Gordon. A este no lo conocen a Pombo, Pombo que era un DJ. ¿Rafa el Pombo? No, Camilo, Camilo Pombo. ¿Cómo es que se llama el de Matrix, el como el duro? Nio. No, Morfeo. Como Morfeo, pero más feo que Mor. Más feo que Mor. Morfeo era gordo, Morfeo era gordo. Morfeo era gordo, Morfeo tenía papada. Chanchito está a esta hora con nosotros porque nos trae... Sí, es que Morfeo nos llaman así, Morfeo. Morfeo. No sé qué hora. Stranger Things hasta ahora, actividad paranormal, chancho paranormal. Hay una de las cosas de las que siempre se habla en Insomnia, mitos y leyendas, y es que hay que tener mucho cuidado con las famosas creepypastas o con los retos. Porque en esencia todos sabemos que es mentira. Cuando a usted le cuentan una historia de terror, cuando a usted les cuentan una historia de miedo, pues uno dice, pues supone que esa vaina es falsa. Si usted le quiere dar la connotación real, es lo mismo que cuando usted ve una película. Y ese es el riesgo, muchachos, de creer demasiado en esas cosas. Lo hemos repetido creo que durante el año. Momo. Momo es falso. Momo no existe. O sea, no es un bicho de la vida. ¿Qué es Momo? Momo, que hería mafecita, es una vaina que viene desde hace como dos años, que es una escultura de Japón, y entonces se filtró, entonces decían que Momo te atacaba, ¿no? Eso no es cierto, pero... ¿Como el Ayuwoki? Exacto. El Ayuwoki todos sabemos que es una versión medio remezclada de Michael Jackson y meten ahí unas imágenes de un... Pero obvio, eso es falso. ¿Pero qué pasa? Cuando le empiezan a dar la connotación paranormal y usted se empieza a creer el cuento, se forman retos y los niños, que eso es lo que los padres deben estar abejas, desde que es lo que deben los niños, pues siguen estos retos y se pueden morir. Pasó con Momo, pasó con el Ayuwoki, pasó con la ballena azul, pasó con Jonathan Galindo, acá ya lo hablamos, el señor que se parece supuestamente a Goofy. Ay, qué miedo. Ah, sí. Entonces, esas vainas hay que tener mucho cuidado y eso sí ya es mucho más que para... Eso sí da miedo. O sea, que alguien haga un reto, algún menor de edad, una vaina y que pase eso. ¿Qué da más miedo? ¿El Ayuwoki o Norberto? No, es que son prácticamente la misma persona, Tato. Norberto, pero yo creo que aún así sigue dando más miedo a Norberto, sigue dando más miedo a Norberto, seguro. Norberto en bata como la de Mafa y me daría mucho miedo a la noche. Bueno, pero espera, espera, es el que me corta a mí el pelo, Norberto. No, ¿en serio? Tengo perdido a Norberto, pero yo sí, yo no salgo allá. ¡Ay, yo! ¡Póyese el pelo! Yo te voy a hacer una cosa, yo te voy a hacer una cosa. ¡No, vamos, vamos, vamos! Esto es en serio, yo no me corta, yo tengo todo ese pelo así largo y no me he cortado el pelo, es porque yo no, porque no me voy a levantar el teléfono Norberto, pero es que yo no me voy a tocar el pelo. Bueno, prosigamos, prosigamos. Eso se está convirtiendo en una cosa que no es paranormal. Pues el nuevo, el nuevo reto, por decirlo así, o un juego parecido a esto que acabamos de hablar, insisto, y son ustedes como espectadores los que le dan la serie al tema y pues hay que tomarlo así. Se llama el Tolkien Obama. Tolkien Obama es una aplicación, es muy parecido al famoso Tolkien Cat, que ustedes han visto que hacen, que el gato habla así como guau, 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 guau. Se hacen una serie de actividades. Los niños aman esos juegos. Lo adoran. Pero esta señora, dice que esta señora, esta aplicación se llama Tolkien Obama. Y nada, y Obama viaja y entonces Obama sale en figuritas, entonces ¿cuál es el Obama diferente? Entonces sale Obama y habla y toda la vaina. Entonces, en teoría, en teoría, ahí no pasa nada, es un juego normal. Pero cuando usted descarga el juego, supuestamente, pues como es para solamente joder ahí un ratico, le empieza a pedir micrófono, cámara y... ¿Y ubicación o qué? Como una novia mía que yo tenía que me pedía cámara, micrófono. No. Ahí está lo peligroso, Tato, así como con su exnovia. ¿Para qué pides todo eso? Tú estás ahí jugando, no necesitas ni el micrófono, ni la cámara, ni la ubicación. Ella sí necesitaba mi micrófono. Bueno, señor. Por favor. Entonces, el caso, mis queridos Eposcolombia, es que hay una tendencia en TikTok que se llama Warning Talking Obama. Porque todos los que supuestamente han descargado la aplicación, les empiezan a pasar cosas malas, se les aparece gente en las casas, hay psicofonías, los tocan. ¿Por qué? Después de haber descargado eso. Como les digo, como las otras tendencias, esto puede ser un juego, es una creepypasta, es una leyenda, y el riesgo va cuando usted se deja sugestionar por ello. Porque muchos de esos videos también tienen que ver con supuestos secuestros. Eso ya es, joder con eso si ya es... Entonces, exacto, alguien dice como, ay sí, Toki Noama viene por mí, me va a secuestrar. Entonces, hacen un video así como que los está buscando alguien en la calle, y pueden grabar cualquier carro y, oh, viene por mí, viene por mí. Y está, listo, y se apaga. Y como eso hay, los videos que usted quiera. Entonces, hay que tener mucho cuidado, porque sí, puede ser una mamadera de gallo y está bien. Pero eso es en Estados Unidos, ¿sí o no, Chanchito? En Estados Unidos y en México. Porque acuérdense que acá, o sea, si uno se da cuenta que viene un ñero, si uno estuviera grabando todo el tiempo, uno puede grabar hasta los robos ahí de frente. No, uno puede grabar dos minutos, Tato, usted saca el celular y ya dos minutos. ¡Oh, viene por mi celular! Hay videos que a la gente le rapan el celular y sigue grabando. Sí, ¿por qué no hacemos ese reto con la gente? ¿Hagamos el reto del ñero? El reto del robado. Dios mío, Tato, el que está hablando. ¡Talking Tato! No, 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 no hagan esto. Por favor, tengan cuidado con las aplicaciones que bajan, y si quieren, se pasan por TikTok y lo ven, y deciden ustedes si creer o no, como en todas las cosas paranormales que yo les cuento. ¿Qué es esto? ¡Talking papá! ¡Talking papá! ¡Habla, habla papá!